El comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte se pronunció frente al tema de daño de semanforización sobre la Carrera 36 y varios puntos de la ciudad. Según lo expresado, los daños se deben por los constantes robos de cableado que se han presentado en este sector. Es preocupante porque nosotros, más que todo el robo, es preocupado en la seguridad, la seguridad de los conductores, la seguridad de los peatones, de los motociclistas que transitan por ese sector. En el sector de la 60 con 28, 60 con 20, 19 hasta la 60 con 28 y la parte de la 36 hasta Miami, tenemos grandes robos de cable de algunos elementos de los semáforos, los vandalizan y se los están llevando día a día. Hemos reparado en este año más de cuatro veces esos puntos y sigue operando a pesar de que hemos soldado las láminas, hemos soldado las bases, hemos hecho múltiples cosas para evitar estos robos, pero se mantienen. En reiteradas ocasiones se ha tenido que renovar el cableado de estos semáforos porque según denuncia la comunidad, los habitantes de calle son los que cometen estos hurtos. Ahí hay un sector de unos jóvenes que son habitantes de calle, que cometen estos delitos, hemos hablado con la policía, con la fiscalía, hemos colocado infinitas demandas para que nos ayuden a parar este flagelo porque no somos capaces. La verdad que la inspección de tránsito y transporte hoy está en una situación muy difícil porque cada uno de esos elementos cuesta mucho dinero y no tenemos hoy cómo reparar y no podemos ahí en estos momentos poder nosotros salvaguardar la vida de las personas que transitan por ese sector porque hemos tenido ya varios accidentes en el sector. Estamos colocando ahorita algunas unidades en las horas pico para que puedan regular y tener controlado el tráfico. Ante esto, el comandante del departamento de policía del Magdalena Medio, Alexander Sánchez, aseguró que las personas capturadas con cables son normalmente dejadas en libertad y que se trataría de habitantes de calle quienes cometen estos hurtos. Normalmente estas personas que son capturadas con cable hurtado son puestas a disposición, pero por los mismos montos estas personas quedan en libertad. Aquí importante señalar es que los habitantes de calle en estos momentos Secretaría de Salud está desarrollando un plan para poder reubicar a estas personas y a través de una estrategia que ya está enfocada en poder dinamizar un poco la ubicación de estos habitantes de calle en estas zonas donde se ha presentado la mayor cantidad de hurtos de cable y que han afectado no solamente a los semáforos sino también a los habitantes de unos sectores de la ciudad. Por esta razón señaló que la Secretaría de Salud trabaja en un plan de reubicación de los habitantes de calle en el distrito de Barranca Bermeja.